¿Qué es esa mujer? ¡Ay no! Margarita Barrito ¡Hablale más! ¿Pero ella me está hablando ahora? ¡Sí! ¡Ay! ¡Hablale más! ¡Ay no puedo! ¡Hola! Hola ¿Cómo estás mi amor? ¡Qué gusto conocerte! Mirá Es especial para vos Hola Margarita Yo quería conocerte hace mucho tiempo Hola Ya lo vamos a conocer Yo un día voy a ir a San Pedro a sorprenderte Yo quería que me llevaran a donde vos vivís Y bueno Un día lo llamé a tu sobrino Porque quería ir a verte Quería conocerte Me interesas mucho Me interesa mucho lo que vos hacés ¿Cómo hacés eso? Y bueno no se dio No se pudo ¡Ay qué sorpresa por Dios! No se pudo en ese momento Y bueno Pero no pierdo la esperanza De verte Y conocerte Porque es grandioso lo que hacés Es grandioso lo que hacés Es increíble Es increíble Y yo bueno Es chiquito lo que hago acá Pero Hace mucho que trabajo para los chicos Y para todos los que necesitan Y soy muy feliz Y soy muy feliz No me preocupes ¿Eh? Seguí adelante Andes bien Que lo pases muy bonito este día Que sea un día especial para vos Gracias Margarita Festejamos con Vino la gente a buscar la comida al mediodía Y festejamos con todos ellos Y mi hija me compró una tortita Y compartimos con todas las mamás Y los chiquitos Y la pasé muy lindo Muy lindo Esto da Vos lo sabés mejor que yo Da mucha felicidad Da mucha felicidad esto Sí Sí Así que Compartimos con ellos Una tortita Y bueno Festejamos Estuvimos muy contentos todos Y ¿Quién fue a buscarte? ¿Quién fue a buscarte? ¿Eduardo? ¿Fueron a buscarte a tu casa? Ella está en Santiago Ah Estoy acá en Santiago Porque me agarró la cuarentena aquí Así que me quedé Y bueno Pero acá yo tengo dos comedores Acá en Santiago Tengo un hogar de abuelas Sí, yo escuché eso por las noticias Sí Sí Así Y cómo Qué cosas hay Te preguntaría tantas cosas Te haría un reportaje ¿Cómo hacés para que te atiendan? No te descuiden el comedor acá en Buenos Aires Tenés gente competente Que no te descuida acá en Buenos Aires Sí Bueno, qué regalo más lindo Por Dios Mucho gusto Margarita Te aprecio mucho Te admiro mucho Igualmente mi amor Ya no Ah, se corta Ah, no puse nunca Voy a ir Inclusivamente Le voy a dejar Los Ángeles de Buenos Aires Pasamos Claro Voy a mediar un poquito Y voy a llegar a conocer Ay, bueno Va a ser un orgullo muy grande Para nosotros Sí, sí Así voy Cuando vas De aquí para allá Voy a Desviarme Y voy a ir a conocer Bueno, mi amor Bueno Que tenga un buen día Qué lindo Que tenga un buen día Que lo pase Que termine bien Y que bueno Y que Dios siempre te bendiga Gracias Igualmente Margarita Que Dios te bendiga vos Y cuídate mucho Gracias igualmente Mi amor Un beso Y déjame un beso Un besito Chao, chao Chao Un beso Te admiro mucho Ay, qué lindo Está llorando ya también